Música Bueno amigos pues para terminar el día Vamos a La Piedra Pero pues es para terminar tu día Puedes venir caminando Acá traemos hasta los perros A pasear Están muy bonitos Vamos a caminar unos cuantos minutos Para agarrar la piedra Y aquí yo creo que hay que cerrar la puerta Imagínense Vamos a seguir caminando A ver que más Y siento que está en movimiento Y gira aquí en el centro de mi cuerpo Reggae music es mi pasión Siente, siente, siente Y siento Cagando 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 Doble atracción Pues miren Ya vamos bajando Y haremos como Cinco minutos de caminando Porque si llegamos La Piedra de la Virilidad Bueno así le llaman Porque pues tiene Forma de De miembro Vamos a llamarlo así Y está aquí cerca ya Es un lugar que está dentro De la ciudad de Cochochi Y pues donde viene mucha gente a caminar Viene mucha gente a caminar por acá Ahorita ya por la hora que estamos Ya ahorita no viene casi gente Pero Este Pues no quise dejarla pasar la oportunidad Porque este es mi último día por acá Y pues dije A fuerzas voy a llegar para allá Entonces vamos a seguirle Ya casi llegamos Aquí El camino está algo Resbaloso Ahorita ya iremos Bajando casi corriendo Porque nos volvemos con las piedras Y más allá es que teniendo los perritos Pues Es este Un poquito más complicado ¿No? Y de hecho vengo grabando Y me vengo a tropiezar Y tropiezar y tropiezar Entonces Yo creo que ya sigo grabando Hasta que lleguemos casi al lugar Porque En una de esas salgo rodando Y Pues estaría chido grabarla ¿No? Pero me va a valer mucho Y estoy haciendo frío Voy 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 a la carrera ¿Cómo batalla Irving? O sea, a ver quién batalla Pues yo no voy a traer los perros No, pero en una me jala Ah, pues eso es lo bueno Bueno, ya estamos llegando Se usa que está ahí abajo Y de allá te puedes ir Mamá, tengo miedo, mamá Ay, cabrón, se siente Uy Llegamos Ah, ok, entonces Espérate Uff, pues un reto para mí ¿Dónde estoy parado? Vean Ahí al fondo Esa es la piedra de la virilidad Les dije que tenía una forma Como de miembro Y pues ahí está Miren nada más Pues bueno, esta es la experiencia Aquí arriba Creo que vamos a descender para llegar a esa piedra No estoy seguro porque aparte ya es muy tarde Si se pueden dar cuenta ya se está metiendo el sol Pero esto es una experiencia Yo calculo que estoy como Como unos 300 metros arriba 200 metros arriba de eso No sé la verdad No tengo el cálculo Pero pues miren nada más Ya me voy a mover de aquí porque ya me está dando miedito Entonces Déjenme seguirle A ver qué pases me encuentro Bueno Uy Estos van bajando a madre Trenan los perros Se los vienen jalando Y si se vamos para el río Por ese ser A ver si alcanzamos luz Para que lo vean Para que vean qué show Vamos a seguir bajando Se nos oscurece Tenemos que apurarnos Ahorita para subir Vamos a hacer el show No es una cosa Atenso no Ya sé Va a estar bueno Casi casi No es cierto Casi casi Según yo casi casi Le damos Pero no Ahí se puede ver Se alcanzan a ver Ya estamos a algo Y ya se está yendo el sol A ver cómo nos va Casi no se ve Ya estamos A poco Y pues ya ahorita Vamos a llegar A oscuras La subida va a ser de buena Me vengo cayendo Ya ahorita les grabé un poquito más Ya se está yendo el río Bueno amigos Bueno amigos pues Llegamos a oscuras No alcanzamos a dejarle mejores tomas Pero logramos el objetivo Descendimos como 30 minutos Y pues aquí está el río Aquí los perritos andan divirtiéndose Y pues vamos a descansar un rato Ya para subir Porque va a estar buena la subida oscura Vamos a ascender ya a oscuras A ver qué tal Vamos a descansar un poquito Y agarrar aire No se ha cansado Pero la verdad Está hermosísimo el río Lástima que no alcancemos la toma Pero bueno Cumplimos con el objetivo De bajar al río ¿Cómo va de abierto? ¿Cómo va de abierto? ¿Cómo va? Sí, aguántalo Sí, sí, me aguanta Vámonos Vamos le ando para arriba Camínalo Este tiene Ah, pero este va a querer ir adelante ¿Quién es ese? ¿Tiene coseta? Sí, lo que quiero ¿Dónde era? ¿Por aquí? ¿Dónde está el sendero? Vamos a ascender Orale ¿Por acá? ¿O por dónde? Ya está Y siento que está en movimiento Y gira aquí en el centro de mi cuerpo Reggae music, esa es mi pasión Siente, siente, siente Y siento que está en movimiento Y gira aquí en el centro de mi cuerpo Falta que Daniel empiece a grabar Y que la gana se desnude Se haga viral Ay, güey Sentado Sentado Ese para allá, güey Ya, ya, ya Parale ¿Y el Dani Dávila cómo está? Ya, vamos a ver si quieres ¿Cómo estás? Yo volví a agarrar aire Incansado Más o menos Viendo las estrellas Más o menos Dice, no puede ni control ¿Cuánta actividad física? Mira aquí voy viendo Cómo van batallando ¿Quién batía? ¿Quién batallaba? Yo sabía qué hacer Diferente en la subida Llevan caballitos Llevan caballitos Eso que está ahí Tirado Lo que queda Lo que queda Es de Dani Aquí lo traemos ¿Cómo está encimosa, no? Cargándola Sí, está bien encimosa Yo me senté Y de repente Se me secó así Sí, sale Llévatelo tú Adelante Bueno amigos Pues esta fue la experiencia De haber ido A la piedra La virilidad En Huachochi, Chihuahua La verdad Este video me gustó mucho Porque fue algo muy diferente Mucha activación física Y es donde me doy cuenta Que hay que ponernos las pilas Hacer más ejercicio Pero más que nada De disfrutar de la naturaleza Nos agarró la noche Muy cansado Como me pudieron escuchar Pero pues Ya vamos Para nuestra casita A descansar Antes de volvernos a Chihuahua Y pues muchas gracias amigos Como les digo siempre Y nos vemos en un siguiente video Bye 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 bye